Hola, mi nombre es Fabiana Fondevila y quiero darles la bienvenida a una pequeña serie que vamos a estar compartiendo para acompañarlos y acompañarnos en estos días de dificultad, desde Vivir Agradecidos. Vivir Agradecidos es una fundación que busca generar conciencia de y de promover la vida anclada en la gratitud, fundada por un monje austríaco que se llama Brother David Steinle-Rass, que quizás conozcan. Vamos a estar compartiendo prácticas. Primero igual quiero decirles que además de todo lo que vamos a participarles y proponerles, estamos apelando, como todos, a la conciencia individual para seguir las pautas de salud que todos ya conocemos bien. Nada puede obviar que tomemos los cuidados y los recaudos necesarios. También vamos a compartir algunos cuidados complementarios, como prácticas fitoterápicas, que están también circulando de parte del doctor Jorge Alonso, que son muy útiles y muy accesibles. Así que van a ser videos y van a ser textos que van a plantear diversos recursos. Pero para empezar esta serie quería contarles una pequeña historia que cuenta el monje vietnamita Thich Nhat Hanh. La historia es que cuando los refugiados vietnamitas escapaban de Vietnam en sus barcos atestados y los agarraba una tormenta en el mar o un ataque pirata, si una sola persona lograba mantener la calma y tomar buenas decisiones y en su tesitura física, en su cuerpo transmitir paz a los demás, ese barco lleno de gente tenía chances de salvarse. Si nadie lo hacía, no. Entonces la propuesta es que intentemos ser cada uno de nosotros como faros de tranquilidad en nuestros entornos, en nuestras familias y que contagiemos, porque así como se contagian las emociones aflictivas, como el miedo, la ansiedad o la angustia, se contagian las emociones positivas y esenciales como la paz, la tranquilidad y la confianza. Así que contagiemos, elijamos qué contagiar. También hay una elección en estos días de qué semilla vamos a regar, si vamos a instalarnos en esa semilla que naturalmente va a aparecer del miedo y la angustia o si vamos a preferir y optar por cambiar a una forma de pensar distinta que siempre está al alcance, en cada momento. Hay otra historia que me gustaría compartirles que trae Jan Cornfield, un maestro budista. Él dice que su maestro, Ayan Cha, les contaba esto, que cuando un maestro y su discípulo caminaban por un bosque se toparon con una piedra enorme y era una piedra así como imponente y el maestro le pregunta al alumno, el discípulo, ¿es pesada esa piedra? Y el discípulo dice, por supuesto maestro. Y el maestro contesta, solo si la levantas. Esto lo que nos dice es, siempre tenemos la opción de eso que nos acontece, sostenernos solo lo necesario y después deponerlo, después soltarlo. Van a encontrarse videos de cómo aliviar con el miedo. Podemos cada momento elegir qué soltamos. Y acá lo vamos a traer también a Víctor Frankl, que seguramente muchos conocen, el padre de la logoterapia, que hablaba de que podíamos elegir cómo vivir cada momento y podíamos elegir también, elegir cuál es el para qué. El por qué no, que es una pregunta más compleja, pero el para qué que está al alcance de todos nosotros es, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? ¿Qué voy a contestarme cada día? ¿Cómo voy a elegir mis acciones? ¿Y de qué muchas maneras voy a crecer? Así que les pregunto, les pregunto o no, les propongo esa pregunta. Si es posible, háganlo por escrito. Escribir de por sí es una práctica muy sanadora, muy terapéutica. Si todos los días pueden escribir un ratito lo que está pasando, eso en sí mismo va a generarles un estado transformado de conciencia. Y Frankl también decía que había una última libertad que nadie podía quitarnos y el bien lo sabía, porque lo vivió en un campo de concentración, y es la libertad de decidir cómo respondemos a las cosas que nos pasan. Así que esta es una muy buena pregunta para este momento. ¿Con quién nos vamos a aliar? ¿Con el miedo, con la negación de decir no pasa nada? ¿O vamos a aliarnos con ese estado de conciencia que nos protege, sabiendo que esto protege a los demás a la vez, pero que busca cada día y cada momento volver a la tranquilidad, volver al sosiego y volver sobre todo al amor que nos vincula? Este es un momento de conexión entre los seres humanos, más allá de las razas, más allá de las culturas, más allá de las religiones. Aprovechemos este momento para estar más cerca que nunca, a la distancia que cada uno necesita estar. Esa es la invitación. Ojalá que nos acompañen y les deseo a todos días de sosiego y de mucha conexión. Gracias.